Ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Uff, está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Mira, malamente, malamente Y yo, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea Malamente Así sí, malamente De acá Mira, malamente 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 Y yo Malamente 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 Trata Malamente 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 ¡Gracias!